El bote se monta un bote de doscientos y pico mil, o sea, una de cada cinco veces que te haré o la doble punta o el ocho. Y creo que pusieron los corazones. Yo veo bien ahí, lo único, el bube… El bube me… Bueno, cuando digas. Sigue contándola. Ah, que me estás grabando, me estás grabando. Cuenta, cuenta del principio. Entonces, abre a ochos… No, no, que ha abierto ochos a diez mil. Bueno, me han cilveteado un jugador muy roca, el de mi izquierda, a veinticinco mil. Y un jugador justo a la izquierda, o sea, esto es UTG1, UTG2 y mide el uno, ¿vale? Mide el uno, paga veinticinco mil. Tengo que poner quince mil en un bote de casi noventa mil, con los antes y las ciegas, o casi cien mil, perdón, casi cien mil. Y tengo que poner quince mil y digo, bueno, pues pago y si cojo el ocho bien y si no, pues bueno, queda uno para cobrar. Es más, se ha roto la burbuja a la mano siguiente y el problema es que ha salido seis, siete, nueve, con dos tréboles. Y ya me he visto ahí y digo, bueno, pues ya empezamos. He pasado, ha veteado cincuenta mil y yo te juro que me iba a olvidar de la mano, pero el problema es que ha pagado cincuenta mil el de las damas, lleva jotas al final, yo no sé si eran jotas o damas. Y ha pagado cincuenta mil y entonces ya sí que he visto un bote de doscientos, yo tenía que poner cincuenta mil para un bote total de doscientos sesenta mil o algo así. En mi cerebro he dicho, bueno, pues pago y si sale el ocho, el cinco, el nueve o los tréboles, puseo. Lo de los nueve no lo tengo, lo de los tréboles no lo tengo tan claro, creo que lo hubiera puseado. Y he decidido pagar y en cuarta salió un ocho. Me he cogido el trío y ha dejado la mesa, pues muy, muy complicada para que paguen los parejones. He envidado y se han tirado los dos. Y ahí me he puesto en doscientos sesenta, pero bueno, que... ¿Seis, siete, ocho, nueve? 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 ¿Seis? ¿Seis, siete, ocho, nueve? Pues si hay una pareja de diez... No, hombre, pero todavía queda la quinta, queda la quinta, sale, sale dobla... No, pues me hubiera quedado con cara de idiota, pues ya está, ¿qué vas a hacer? Yo lo que creo, está en los dieces, ¿eh? Porque lleva jotas, igual que lleva jotas, puede llevar dieces. Pero, a ver, que tampoco por el dinero te importa, porque es un dinero importante, pero que es que son cuarenta y dos horas jugando para quedarte a... para pegar al palo, no sé, la cara de gilipollas que se te puede quedar. Y, bueno, se te junta la cara de gilipollas con el dinero y me hubiera ido a dormir calentito. Lo que sí que le he dicho, se lo hablaba con Javi, que es que yo ahora mismo me siento muy cómodo con doscientos ochenta mil en la mesa, y entrando con sesenta o setenta mil, que me conozco, que a la primera que vea una situación tal, sería de los que ya estaría fuera seguramente. Y ahora pues a luchar a por las palomitas, a por los ocho millones. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Te gustaría que tus tres manos que has abierto y has tenido que tirarte o qué? ¿Qué ha pasado? No, lo mío no es relevante, o sea, te he abierto, me han resubido, o sea, es que abro, me resuben, le resuben y me tiro. Y ahora después de la burbuja he abierto dos manos y se han tirado, por lo menos. Me ha ganado un respeto. Ahora lo que hay que tener calma, ¿eh? Dos setenta. Hay que tener calma ahora y hay que doblar. Yo tengo una mesa que flipas, ¿eh? Tengo al de Peters, al de Ronnie R, al Little Brow… Las mesas ahora habré la de Jordi, pero creo que todas las mesas están complicadas ya, ¿eh? Porque yo en mi mesa tengo tres jugones… Es que al final quedan seiscientos… Esto ya no queda dinero muerto. Sí, sí, en mi mesa hay dos. Sí, en mi mesa hay dos, pero bueno, siempre te queda alguno colgado, pero que ahora la agresividad se va a notar, yo creo. Sí, pero de todas maneras, yo creo que hay que tomar ese lado con un poco de calma, es que siempre está el efecto… ¿Y el Sfandiari? ¿Está violiendo mucho? No, no, por eso he dicho ahora que hay que cambiarse, hay que… No, Sfandiari ya tiene un problema, que ha abierto la primera mano, Justin Smith le ha triveteado, él ha fourveteado, Justin Smith le ha fiveveteado y ha foldeado. La siguiente mano ha abierto, le ha pagado Justin Smith y un tío por detrás se ha enviado por ciento cincuenta mil, ha pagado con Array, lleva diez y ha perdido. La siguiente ha abierto y le han triveteado, y la siguiente ha abierto y le han triveteado, y… Luego ha jugado otra, que además todo esto está con la tele, que yo estoy en la Future Table, y… Ha subido, le ha pagado un pavo, y le ha faroleado, le ha hecho Cherries en cuarta… Y con bananas… Se le ha enseñado. Se le ha enseñado. Y el tío está un poco parado, pero ha entrado con cuatrocientos cuarenta mil, y está en ciento sesenta mil o algo así. Con lo cual, yo me imagino que Sfandiari ahora mismo me daba miedo con quinientos mil, pero tampoco es tonto, que ahora tiene un stack que no está para moverse tampoco, o sea que… Ahora veremos, ahora veremos cómo va el tema. Venga, lo metéis. ¡Hasta luego, chicos! Para Poker Bio. ¿Qué quieres? ¿Te has puesto un cantante al lado o qué? Sí, tío, a Mick Collins, macho. Me tocó ayer en la mesa Mick Collins. ¿Qué tengo que hacer, entrevistarte a ti o por lo que hiciste anoche o qué? Autoentrevístate. ¿Qué tal? Que te he visto que había un porculero en tu mesa, en burbuja, haciendo el show, como estaba haciendo yo para ganar tiempo. Ah, sí, bueno, es que ha sido un espectáculo ahí el tío haciendo Stalin y le ha venido de puta madre que me adelantase yo una mano para montar… Eh, gracias. Eh, vale. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que le ha venido de puta madre que me ha adelantado ya una mano a subir para montar el número de… ¿Y ahora qué pasa si pago? ¿Y ahora qué paso si me tiro? ¿Y ahora qué paso si no sé qué? Y han llamado al floor, claro, todo esto para perder tiempo, estaba el tío súper corto. Y encima me ha tocado a mí un warning la tía por adelantarme, que ya le he dicho, digo, si es que estaba tapando las cartas. Y el tío, nada, bueno, se ha estado así hasta que empezó el mano a mano, entonces ya se tiraba… ¿No ha sufrido la burbuja, no? No, no, porque ha habido una mano que he pillado a Rey, me han subido, he pagado, han tirado un flop, no ha salido nada, me ha hecho la continuación, yo, automatic fall. Y una mano con pareja mediana, que ha salido un flop de asas algo, y le he intentado en el river de quitarlo y me ha metido un olin de cojones. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y Mercier qué tal, que lo tenía a tu lado? No ha jugado ni una mano, una vez que venía muy corto, si ahora ha entrado en la mesa con 70.000 puntos o cosas así, y ha gastado toda la burbuja sin jugar ni una mano. O sea, no ha jugado absolutamente nada, y a las dos o tres manos de los premios se lo ha jugado fresco con 10, 9 o algo así, le ha pagado uno con las 8 y ya está, fuera. Y ahora en su puesto han traído a Phil Collins, que fue en November 9 el año pasado. Pues eso, si la has visto jugar, vamos, no lo sé, ahora me cuentas algo de él, pero ha jugado las últimas cuatro manos y ha abierto tres. Una la han echado para atrás, pero bueno, parece que viene con ganas, debe tener sobre 180 o 190.000 puntos. Hay una cuarta con A5 y se trae un all-in y foldeo, pero vamos, que... Que juega, ¿no? Que juega, que juega. Oye, ¿cuánto hay in the money de las World Series? ¿Cuatro, tres de cuatro? A ver, no, dos de cuatro. Dos de cuatro. ¡Enhorabuena! He hecho cuatro, en los cuatro años se llega el tercer día, que venga ahora alguien y lo empate, y en dos años pues uno llega el día 6 y hoy día 4 y seguimos en marcha. Cinco y seis, siete. A ver si es verdad, tío. Venga. Bueno, que... Eh, voy a despedir esta conexión para Poker View con Pableras, que ayer hizo, creo que hizo una retransmisión del evento de puta madre, el último nivel. Y nada, un saludo. Qué hijo de puta. Estamos aquí con Galindo, que acaba de bustear. Pues sí, quedaban tres minutos para el final del descanso y abre cutoff y tengo once ciegas en small blind y tengo dieces. Pulseo y me paga con jotas y nada. Pero bueno... Se acabó. Pero... Estabas ayer que no voy a cobrar, que voy a tirar, que ya me voy del torneo. Mira, tío, al final... Sí, bueno, aguanté, no sé cómo. Y bueno, la recompensa está ahí. Tampoco muy contento, pero bueno. El año que viene se intentará mejorar. Hombre, que... Pero que te digo que eres de todos los que hemos venido. Mira, enhorabuena, has hecho un torneazo. Nada, muchas gracias. O sea que hay que tener un poquillo más de moral en el último momento. Yo digo, yo decía ayer, no tira. Sí, estaba al borde de... Bueno, tirarlo no, pero... Bueno. Se hizo lo que se pudo y al final hemos cobrado, que bueno, no está mal. Está muy bien, eh. Yo me di con un canto de los dientes, que caí ayer. Ya. Ha falto de un nivel de... Ya quisiera estar donde estás tú. No, lo malo que al estar tan corto no puedes moverte y... Te la tienes que jugar en algún momento. Y mira... Dieces han sido buenos. Pues para el año que viene, que haya mejor suerte. A ver si es verdad. ¿Empete de Barcelona o no? Pues... No lo sé. El estrella seguro y... Bueno, es bastante posible. Pero bueno. Nos veremos por allí. Venga, gracias. Estamos aquí con Mario Fuste. Fupa, ¿qué tal? ¿Contento, no? Contentísimo, tío. No he jugado... He jugado solo dos manos en dos horas. Nada más llegar a la mesa. He abierto QJ Suite. Me han metido un all-in. Digo, no me vuelve a pasar esto. Y nada, luego ha abierto Reyes. Se me ha liado uno en la mano. Me ha puesto prácticamente all-in. Le he metido el mío. Y se ha acabado tirando. Ya no he vuelto a ir más manos porque lo único que quería era que por lo menos acabara la burbuja y... Y empezar a... ¿Rapidito, por lo menos? Sí, no. Pensaba que iba a sufrir más. Pero el golpe ese que he pegado con dos Reyes me ha servido para darme bastante tranquilidad. Y nada, ahora intentar dolarme. Tengo un stack un poco corto. Creo que me ha tocado una mesa bastante buena. Pero, ya te digo, que con el stack que tengo no sé lo que voy a poder hacer. Espero que vaya bien y te veamos arriba. Yo también espero lo mismo. Eh, ha dicho como... Como van yendo poco a poco. Va muy bien, va muy bien. De momento, ya te digo, el objetivo era entrar en premios y... Por lo menos me voy contento. No pensabas, ¿no? Estoy fuera, una mierda... Es que he empezado con 140.000. He llegado a bajar a 100.000. Digo, voy a padecer bastante. Pero, ya te digo, que la mano esa de los Reyes me ha ayudado mucho. Cuando decías que no tenías fichas, te das cuenta que tenías fichas. Hombre, es que ayer llegué a tener 10 ciegas. ¿Sabes? Después de tener 100. Entonces... Estaba un poco desmoralizado. Era todo negatividad ayer. Y... Llegué a coger un stack de 140.000 justo para irme a dormir un poco tranquilo. Y...